Ya no está, es un compañero batido, es Marino Ferreira, le digo justicia por él, le exigimos justicia por él. No importa a los compañeros, quien busca de su reclamo justo, es agregar el mundo atentente. El simple hecho de recordar, mantiene vida su lucha, es su memoria y lo es poca cosa. Por Marino Ferreira, todos, creemos en nuestras ideas. Con Palidez se apoya esta causa, la de Mariano y muchas otras también, porque estamos convencidos que sin justicia no hay paz. Vemos en nuestras ideas, damos conciencia y cada cual le preste un destino distinto. Por eso es que humildemente aportamos un pequeño grano de arena para que te enteres y sepas y participes. Te invitamos, pues, a que pidas justicia para Mariano y para tantos otros compañeros. Mariano Ferreira, presente. 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 Mariano Ferreira, presente.